Y seguimos en Tony Son con toda esta nueva forma de hacer tango desde incluso las composiciones que nos trae la bailonga tango y por eso vamos a hablar con Sandra Arboleda, su directora, para que nos cuente cómo es componer tango en esta época, porque sabemos que desde los años 50 no se hacen esas grandes composiciones de tango y Astor Piazzolla nos dejó un gran legado y lo que estaba escuchando en esta noche es un poco todo eso, ese deje que nos trae el tango contemporáneo y lo siento en la bailonga tango. Sandra, bienvenida, contanos cómo es esa experiencia de componer y de hacer los arreglos de las composiciones de ustedes. Bueno, buenas noches Gisela. Estamos felices de por fin estar compartiendo con Tony Son. Quiero agradecer a Mauricio Quevedo por la invitación, que la teníamos pendiente, pero bueno, ya se llegó el día también a ti por tu amabilidad y buen recibimiento. Y te quiero contar que bueno, con la bailonga hemos tenido pues ese proyecto de nosotros surgimos como grupo estudio del género del tango y durante siete años estuvimos tocando los arreglos de varias personas, recibiendo seminarios con personas excelentes, ¿cierto?, pedagogos del tango de la ciudad de Buenos Aires. Pero en el momento de grabar nuestro primer disco, entonces dijimos, no vamos a grabar lo que todo el mundo ya grabó, ¿cierto?, vamos a tratar de tener un toque auténtico. Así que quisimos tener arreglos originales y también introducir algunos de los temas que yo he escrito. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia en Buenos Aires? ¿Viviste cuántos años? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo fue todo ese background que realizaste para poder llegar hoy en día a tener estas composiciones con el grupo? Pues a ver, yo estudié música clásica en Bellas Artes. Cuando yo estudiaba ya música clásica, extrañamente, cuando componía, escribía tangos para piano, para piano, escribía tangos, pero no sabía la razón. Luego, al terminar ya los estudios, tuve la oportunidad de hacer un curso en Buenos Aires de un año de composición. Inmediatamente, a los 20 días, ya estaba inmersa en una orquesta de tango. ¡Qué maravilla! Que viajaba a Colombia a tocar tango, entonces era muy chistoso. Y después de terminar el curso, al regresar, yo vine resuelta a armar una agrupación que se dedicara al género. ¿Y por qué pensaste en un cuarteto de mujeres? Porque además eso es otra innovación dentro del tango. ¡Maravilloso! Sí, eso fue algo muy bueno, pero en realidad yo no lo planeé así. En realidad era porque en ese entonces mis compañeras que yo convoqué, bueno, que eran otras, ahorita este es el cuarteto actual, pero empecé con otras compañeras. Entonces, ellas tocaban los... Es más, nosotros empezamos sin bandoneón, porque no es muy sencillo tener bandoneón, ¿cierto? Ya luego Violeta, que es mi sobrina, con el tiempo, cuando las otras integrantes de pronto decidieron retirarse, ella empezó a estudiar el bandoneón. Maravilloso, realmente es un placer tenerlas aquí esta noche en Tony Son, porque tienen un sonido exquisito. Las composiciones, realmente estoy con la piel erizada, porque es ese nuevo toque del tango y qué alegría que sea desde Medellín. ¡Gracias!